Denunciamos ante la ONU al Estado mexicano por patrón de tortura y fábrica de culpables contra defensores indígenas de derechos humanos. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas protestó por la condena que viven cinco indígenas celtales de San Juan Cancuc por defender su territorio. Aseguran que sus detenciones fueron arbitrarias. El primero de ellos es el de Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quien permanece privado arbitrariamente de la libertad desde diciembre de 2020. Manuel fue acusado falsamente de un delito que no cometió, sometido a actos de tortura, desaparecido de manera forzada y después procesado penalmente. De acuerdo con una investigación de la Junta de Buen Gobierno, el pensamiento reverde de los pueblos originarios de Nueva Jerusalén, la acusación en su contra fue un acto de criminalización a su adherencia zapatista. Detallaron que a más de dos años y medio de su detención, es mantenido en reclusión de manera arbitraria bajo la medida cautelar de prisión preventiva, es decir, sin haber recibido una sentencia, aún cuando la Constitución mexicana establezca un límite de dos años. El objetivo de esta criminalización fue el de enviar un mensaje ejemplar hacia la población de San Juan Calcú, a fin de que no se organicen contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio, acusaciones falsas, tortura, uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa, testigos falsos, participación de autoridades comunitarias, privaciones arbitrarias a la libertad, detenciones con la participación de efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, así como un poder judicial cómplice. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.